Pescan los super preciazos de Cuaresma en Merco Todos los suavizantes Suavitel de 800 y 850 mililitros Y limpiadores líquidos fabuloso con 40% de descuento Atún aire en agua 7 a 9.50 cada uno Higiénico Premier con 6 a 18.99 Vigencia el 4 de abril Super preciazos de Cuaresma en Merco